Eso es todo compa Ahí le va mi compa Saludos en Jalisco Cada que te vio venir Siento una gran ilusión Al mirar tus lindos ojos Se me alegra el corazón Siento cositas muy dentro Dentro de mi corazón Si el destino así lo quiere Tú vas a ser para mí Tú serás mi consentida Y yo seré tu adoración Tú serás la mera dueña De toditito mi amor Yo no te ofrezco riqueza Tampoco un mundo de ilusión Yo te doy mi vida entera Prueba de mi gran amor Cualita de ojitos cafés Y el canto de gran ilusión Vámonos allá Ahí le va pa' todo mi gente Eso es todo compa Jalele bonito pues Soy alegre tú lo sabes Y yo no te voy a engañar Me gusta hacerme unos tragos De cerveza y de coñac Me gusta la vida recia Eso no lo voy a negar No he visto yo en este mundo Mujeres que me ilusionaran Tampoco he visto placeres Que me hayan ilusionado Por eso no hay quien lo emite Que me aparte de tu lado Adiós mi linda Margarita Y ojitos de color café Solo te digo una cosa Por si lo quieres saber Tú eres la flor más hermosa Y vas a ser mi mujer Ándale pues Ahí estuvimos complaciéndole A Selene Montelongo Vamos a ver que tenemos por ahí Por ahí tenemos un corrido Nos lo vamos a echar compa Para esos que los corrieron Ándale pues Por ahí vamos a enviar un saludo A la gente de Zacatecas Así que pues Vamos a encantarles A ver compa Vámonos pues que ya no dieron compa Neto Ándale bonito y ganar Bien Ben A ver compa Más 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 ¡Gracias!